Que no me olviden y recuerden que detrás de cada corazoncito estoy yo esperando por ustedes. Este es el pecado, que gracias a un daño ustedes lo conocen. Disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí! ¡Perú! ¡Sí! ¡Y dónde están las palpitas? ¡Y dónde está la alegría! ¿Y dónde están los más brazos? Por tu buen pensamiento Por favor no vayas a caudar ¿Que si no? ¿Que si no? ¿Que si no? ¡Muero de soledad! ¡Ay no! ¡No! ¡Te burro un vestido en mi desprecio! ¡Que si te vas! ¡Que si te vas! ¡Que muero sin ti! ¡No! ¡No! ¡Te burro un vestido en mi desprecio! ¡Que si te vas! ¡Que si te vas! ¡Muero de soledad! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, San Juan! ¡Gracias! ¡Muero de soledad! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Está la próxima! ¡Está la próxima! ¡Felou!